Permiso, permiso. Josué, toma mi camisa, pues Josué. ¡Más romeros! ¡Más romeros! ¡Más romeros! Estamos felices, vamos a tomar la gente. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué tal amigos de Radio Corporación? Como ya mencionábamos en las frecuencias de la radio emisora número uno del país, estamos en hacia afuera de Rostipollo, aquí en el sector de la Centroamérica, donde miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y Alianza Cívica, también de la sociedad civil, se están manifestando. Pero pese a la gran presencia policial que está ubicada frente donde se manifiestan ellos, ya han puesto a sonar las sirenas de las camionetas de la policía orteguista para que no se escuche las consignas que gritan estas personas. Ahorita en estos momentos están cantando el himno nacional. Escuchemos. Van hacia adelante, van hacia adelante, van hacia adelante en estos momentos. Están avanzando miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica. Repetimos, estamos en el sector de Rostipollo, en la Centroamérica, en la Rotonda Centroamérica, hacia abajo, donde ya se manifiestan estos opositores al gobierno de Daniel Ortega. Repetimos, hay fuerte presencia policial aquí en hacia afuera de este lugar. Ya han hecho uso de sus bocinas para intentar que no se escuche las consignas que gritan estos muchachos. Estamos con Ivania Álvaro. Ivania, ¿por qué se están manifestando, Ivania? Este día hemos querido conmemorar a Matt Romero. Él murió hace un año en la última marcha que tuvo lugar Nicaragua. Se van a ir, se van a ir con su régimen. No hay régimen que se sostenga por las armas. ¡Viva Matt Romero! Escuchamos a Ivania Álvarez, del Consejo Político de la Unidad Nacional, que ella manifiesta de que se están, están protestando en honor a Matt Romero, que murió un 23 de septiembre de 2018 por un impacto de bala de la policía orteguista. Esto es lo que se vive en estos momentos en Rostipollo, en Centroamérica, hacia abajo. En este sector ya se manifiestan los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Alianza Cívica y Sociedad Civil, que protestan en contra del gobierno de Daniel Ortega. La policía ya está frente a ellos para impedir que ellos se manifiesten en la vía pública. Ellos están en el parqueo principal de este centro de comidas. Aquí se están manifestando y la policía ha desplegado a todo su armamento. La policía ha desplegado a todo su armamento para impedir esta manifestación o que protesten en la vía pública, pero ellos ya lo hacen en este parqueo. Miramos ahí a Doña Flor, mejor conocida como la señora del Huipril. Doña Flor, Doña Flor, ¿por qué está protestando, Doña Flor? Por la libertad de Nicaragua, porque ya el 23 de septiembre del año pasado mataron a Matt Romero. Por eso es un homenaje y esta marcha es para la liberación de los presos políticos y de la justicia para los 500 asesinados. Escuchábamos a Doña Flor, mejor conocida como la señora del Huipril, en las protestas azul y blanco en contra del gobierno. Los jóvenes que se encuentran aquí manifestándose ya han puesto pancartas. Vemos esta que dice libertad para nuestros presos políticos. La otra dice justicia para los asesinados por la dictadura, entre ellos Mike Romero, que lo están conmemorando hoy un año de su muerte, que es el 23 de septiembre. Mike Romero, el 23 de septiembre de 2018, fue asesinado por la policía orteguista. Gracias por estar pendiente de las plataformas digitales de Radio Corporación y los invitamos a compartir esta transmisión en vivo para que llegue a más y más personas. La radio número uno del país, la emisora que habla el lenguaje de su pueblo, está movilizándose en todos los puntos de la capital, en todo el sector de carretera Masaya para llevarle a ustedes todo lo que acontece sobre esta manifestación que estaba prevista a las 11 de la mañana. Ya son las 11 de la mañana y ya se están manifestando a como habían llamado el pasado miércoles a manifestarse hoy a las 11 de la mañana en cuatro puntos de partida. Uno de los puntos era este y ya lo hacen estos miembros expositores al régimen de Daniel Ortega. Importante destacar nuevamente que hay mucha presencia policial en estos momentos frente a los manifestantes. Ahí vemos en pantalla y para quienes nos escuchan, también estamos describiendo el fuerte despliegue policial que está aquí en este sector de Rostipollo, ubicado en la Centroamérica, vemos un gran perímetro, una gran fila o hilera de la policía orteguista. También vemos a una persona que está de civil y con casco, aparentemente es un paramilitar que está tomando foto. Él está con casco, no podemos verle su rostro, pero sí ha venido hasta acá para intimidar y en ciertos casos hasta agreden a los manifestantes de este tipo de personas que vienen con casco. Ahí vemos otro que se está acercando. Son dos paramilitares que están llegando en estos momentos hacia acá. Nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo, no tenemos nada contra ellos, simplemente estamos dando cobertura a la manifestación que han anunciado los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica y Sociedad Civil que hicieron el llamado el pasado miércoles a través de una conferencia de prensa para marchar en conmemoración a la muerte de Matt Romero, que fue el 23 de septiembre del año pasado. También por la liberación de los presos políticos y la democratización de Nicaragua, que se encuentra sumergida bajo un régimen dictatorial como lo es el de Daniel Ortega Saavedra y sus adeptos funcionarios que están ya acostumbrados a violar derechos humanos de todos los nicaragüenses. Justicia 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 Están diciendo justicia en estos momentos. Justicia 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 Están gritando justicia en estos momentos. Justicia Tienen una gran bandera azul y blanco con el escudo invertido. Esta imagen de la bandera es lo que encabeza esta manifestación. Justicia Aquí en el parqueo principal de Rostipollo, ubicado en la rotonda Centro América. Ellos poco a poco se están acercando hacia los puertones principales de Rostipollo, pero la salida está prácticamente bloqueada por la policía orteguista, que desde temprano ha venido a estos puntos de partida donde se pensaba iniciar la manifestación para impedir de que ellos se manifiesten. Pero aquí están, aquí lo están haciendo, se están manifestando en contra del gobierno sandinista de Daniel Ortega y la policía. Lo único que hace es hacer uso de sus bocinas para impedir que se escuchen las consignas que gritan estos jóvenes opositores al gobierno de Daniel Ortega. Los Potencejuk ¡Segán! ¡Sí, Seban! ¡Sí, Seban! ¡Seban! ¡Seban, Seban, Seban! ¡Seban, Seban! ¡Luppa volverán! ¡Sí, Seban, Seban! ¡Sí, Seban, Seban! ¡Y nunca volverán! ¡Democracia sí! ¡Es invaluable! ¡Democracia sí! Doña Mirna Blandón, se están manifestando frente a un gran despliegue policial. ¿A qué corresponde esto? A la represión e intimidación, a la violación de los derechos elementales de la ciudadanía, a la violación del artículo 53 y 54 de la Constitución, que no faculta para salir a las calles libremente. Tienen miedo, porque no tenemos miedo. Hora de Corazones de Doña Mirna Blandón, activista, feminista, gran opositora al gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Toda la prensa independiente ya se encuentra acá con nosotros, compartiendo esta transmisión en vivo y en directo en las plataformas digitales de Radio Corporación. Repetimos, estamos prácticamente entre una línea de fuego. A mi costado izquierdo se encuentran los manifestantes, a mi costado derecho se encuentra la policía orteguista que hace uso de sus bocinas para que las consignas no se logren escuchar, pero estas manifestaciones tienen gran aceptación por parte de la población, porque cada vez que hay una manifestación todos los que tienen vehículos y pasan cerca de esta manifestación hacen uso de sus bocinas para apoyar a estos miembros opositores que son la voz de todo el pueblo nicaragüense y se manifiestan en contra del gobierno. La policía, miramos rostro, algunos muy tristes, algunos alegres porque están reprimiendo, pero sabemos que hay mucho desacuerdo en cuanto a estas represiones que ejecuta el gobierno. Esta transmisión que estamos llevándole a ustedes en vivo y en directo también estamos en simultáneo, transmitiendo a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM y dicho sea de paso denunciamos que hace aproximadamente media hora o más sujetos desconocidos ingresaron a la planta de transmisión ubicada en Tipitapa y no sabemos qué intentaron hacer, se aparenta de que quisieron dañarla, pero no tenemos más información, por lo que nosotros andamos en cobertura acá en estos sectores pero estaremos llevando la información de lo que acontece allá en Tipitapa donde, repetimos, sujetos desconocidos han intentado o ingresaron, ingresaron a la planta de transmisión de Radio Corporación, que es una de las más grandes del país. Vamos a dejar parte del ambiente, vamos a dejar parte del ambiente. Importante destacar nuevamente que la policía orteguista la policía orteguista trae a civiles con cascos y también armados para esto se ponen a grabar e intentan intimidar a las personas que ya se encuentran aquí manifestándose. Aparentemente la ciudadanía, el pueblo nicaragüense lo ha catalogado como paramilitares o para policiales. Allá se encuentran dos con cascos, están cubiertos, no conocemos su rostro, pero ellos hacen fotografía, toman fotografía de los manifestantes que ya se encuentran en este sector de la Centroamérica. Nosotros no conocemos su rostro, solamente quedan evidenciados en estas imágenes en vivo y en directo de Radio Corporación, pero no sabemos quiénes son, no sabemos si son policías, no sabemos, imagino, imagino y creo que todo el pueblo nicaragüense imagina que son simpatizantes o fanáticos que se prestan a este tipo de cosas para tratar de impedir que los manifestantes se manifiesten. Repetimos, nosotros estamos en una línea de fuego entre los manifestantes y la policía orteguista que ya se encuentra en todo el sector de la Centroamérica para impedir esta manifestación, pero estos o estas personas lo están haciendo en el parqueo principal de Rostipollo, ubicado de la rotonda Centroamérica hacia abajo. Nosotros vamos a cortar la transmisión hasta aquí y estaremos entrando de momento.